Multilingües. Hoy vamos a hacer un programa que vamos a hablar de motivación, vamos a hablar de innovación en los medios de comunicación. Por eso queremos agradecer a nuestro equipo de Telecomunicaciones encabezado por el director de la emisora TNORadio.com el señor Rafael Cacela en la ingeniería de Telecomunicaciones el ingeniero Antonio Calderón y en la dirección de las cámaras de TNORadio 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 Televisión la licenciada Yorbeli Suárez también queremos darle la bienvenida a el señor Franklin Villasmil pero pronto al señor Franklin Villasmil un experto en medios de comunicación y al señor abogado también Víctor Jiménez experto en comunicación